Hola, muy buenos días amigos, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com Me dedico a ayudar a las personas a través del mejoramiento personal En el día de hoy tenemos mucha energía, estamos en la noche de San Juan Hay un fuego muy grande que me da directamente en mi cara, ilumina mi cara Es el fuego de la vida, es el fuego de la purificación Estoy en South West, a las laderas del monte Ulia Y en el otro lado, ahí vemos el fuego, un inmenso fuego Detrás, a mis espaldas, se ve la playa de Gros, el Mordungur Estamos en Donostia, San Sebastián pasando este instante de risa Este momento de San Juan San Juan es un momento de celebrar, es un momento de compartir, de hacer grupos De tener deseos, de tener ilusiones, de vivir el amor incondicional Y de practicar la risa del corazón Amigo mío, coge aire Acuérdate de este instante de tu propio San Juan Nota ese calor en tu corazón, sí Tu corazón Vamos a purificar, vamos a limpiar nuestros bloqueos emocionales y mentales A través del fuego purificador Y de la purificación emocional de la risa Amigo, te quiero, te amo Eres absolutamente maravilloso Es una persona genuina, genial, alegre Cogemos aire Eres un fuego interno de risa Wow, noto todo el calor, es un fuego inmenso Madera de primera calidad Al fondo está chorando una orquesta Sí Muy identifico quiénes son Y cogemos aire Te deseo mis mejores bendiciones para este solsticio de verano Adoro la purificación espiritual Una de mis mayores pasiones es el fuego Soy Leo y amo el fuego Se acerca mi cumpleaños de risa Cientos de personas celebran este lugar El día de San Juan Miles de personas celebran este día tan especial Y de risa del corazón Es un día de celebración, de fiesta Es mi primera risa, nuestra primera risa de San Juan Ningún San Juan anterior se me había ocurrido Compartirlo y sellarlo con una risa del corazón Mi Ritzi, sí El sol ilumina mi alma Posé es la maestría de la risa El fuego ilumina mi risa El fuego ilumina mi corazón Se deshace todas las preocupaciones Te amo amigo, muchísimas gracias Más información sobre acciones de risa Sobre compañeros de risa Sobre grupos de risoterapia En colbalonso.com Y derrisa.org Coldo Alonso difundiendo la risa del corazón Ha 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 Ha, ha, ha.